muy buenas a todos, soy Maniacchip y es un juego bienvenidos al nuevo indie poniendo todo el turno a este jet rider, perdón, un juego que se ve el 25 de enero de este 2024 y decir que es un juego que es una revisión de Willy que algo vamos a ver, vamos a dejarlo este vale es una revisión de este juego que salió en el 2020, debió tener algunos problemas este juego y bueno pues han decidido sacar un juego mejorado, la verdad que pues si lo hemos probado un poco y el concepto es el mismo, pero bueno tiene paleta de colores, cambia un poco esto y parece que hay contenido el juego anterior que yo he jugado en el canal de Maniacchip a mi me gustó mucho y este pinta de ser igual que divertido, está en castellano gracias a Handusoft que me ha enviado una copia tenéis una demo e-rolls y bueno son 12 euritos así que bueno pues vamos a probarlo vamos a probarlo lo dicho es un juego muy entretenido vamos a empezar de nuevo esto lo estoy probando y vamos a darle no se cuanto habrá cambiado con respecto al anterior pero no se si lo vamos a jugar es que tengo muchísimos juegos y eso que me gustó lo que se me voy a jugar no se si se le va a seguir no se si no se si gracias por salvarnos Jett, realmente eres el héroe de salud de Glavux Jett, cuéntanos como has llevado a esta fuerte, si por favor cuéntanos vale, de acuerdo, acercamos todos que os voy a contar la historia de cómo llegué a ser un héroe, esta historia empieza hace unos días despierta Jett, estamos llegando, 5 minutos más, arriba la vaca perezosa, llevas dos meses durmiendo, ha llegado a la hora de trabajar un poco vale, voy, tampoco hay que por ser así verdad el juego tiene muy buena jugabilidad de acuerdo bien, el viaje ha sido largo y aquí empieza a oler raro, así que vete a trabajar mientras yo ventilo esto me ha distejo lo que esta vez no he sido yo mira que pone en la nariz a un camión de basura la vida Jett, tenemos lo mismo que cumplir así que déjate donde miras, encuentra los hilos dispersados por el diente y llevarlos a los puntos del ciclaje vale, no sabía que fueses un camión de basura tan maldante por cierto, si me vives a llamar camión de basura, te vacío las botellas de oxígeno sabes que te quiero cariño, no puedo vivir sin ti, no sé, porque es verdad bueno, botón asaltamos, botón, o sea, el gatillo derecho, pues usamos el jetpack que se nos gasta que suerte una espinada de cruzglow me embarga la emoción no seas tonto, y con las karmas y ningún momento solo tienes que encontrar los cupones y pasar por la tienda armas, esto es muy breve debes tener cuidado, no todos son flores y plantas bonitas en esta planta un artículo, matching game perfecto solo un desalmado dispararía estas criaturas para obtener la vida en verdad si, y ese soy yo por fin has alcanzado tu propio objetivo, ¿estas listo? si, 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 estoy entonces recógenlo y llevo ahora al punto del ciclado que hay más adelante estupendo jet ha hecho un vistazo al mapa para encontrar el siguiente objeto y traerla también aquí hasta abajo, vale, por el rojo y 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 ¡Gracias! 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 Imagino que haremos más de año o llegamos más lejos... ¡Gracias! 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 esta puerta es con símbolos en una zona segura, ahí puedes encontrar puntos de guarda o tiendas me gusta entrar, mira, tiene una más cerca mira, hay que poner nuestros corres para mejorar tus habilidades bueno, no es normal mira, mira, mira fantástico, este es un nivel 2, este progreso te trae algunas modificaciones en tu salud, energía del jetpack, capacidad de disparo, genial, igualito que en los videojuegos, sí, igualito, puedes ver tus modificaciones en la pantalla del mapa y estado y no creo que pueda comprar nada vale 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 vamos a guardar porque es un juego que se reinicia desde el último punto de guardado no cuesta nada entrar queremos ver lo que nos vamos a encontrar en el otro lado una roca puede romperse con silencio a misiles para hacerlo más fácil mira, ¿qué es esto? me hace una capa de sabadete, te pregunto si habrá sonido alguien al accidente, ¿la arreglamos? es demasiado grande para llevarla, dejala por ahora bueno bueno bueno, esto es un entero, hasta usted suerte queremos obsequiar este famoso lanzamisiles, pase por la tienda de cuchelou para equiparlo y recargar munición cuando necesite como siempre, el dispositivo te lo regalan y luego a los como subires cuesta un ojo de la cara bueno 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 y detrás de las entidades de gravitas en los cristales, de acuerdo no jet necesitamos el momento de destruir los cristales para obtenerlo no lo tengo que ir a la mano no empujado Ah, vale, vale Se ha ido mejor Voy a ver, por favor, va Vamos abajo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, anda, que me matan Vamos, vamos a ver 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 Vamos, 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 vamos a ver Vamos, vamos, vamos a ver Vamos, 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 vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Hemos quedado bastante, bastante. ¡Vamos! 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 ¡Habamos! ¡Vamos! ¡Habamos! 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 ¡Cuidado! ¡Ni se tocula ni dispararle! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Segúrate que te continúe! ¡Fesivos tiempos amarillos! ¡Gracias! 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 Un imán no estaría mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está por arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí... Vamos, sí. ¡Gracias! 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 El agua de juego es muy buena. ¿Sabes cómo son? Lo que pasa es que ya hemos jugado. La juego base ya la hemos jugado. En el 2020, ya cuando éramos más jóvenes. ¡Gracias! Bueno... Pues ahí lo tenéis, ¿no? Para hacernos una idea. Si es igual que el otro, mejorado, yo creo que lo probaremos. La jugada es muy buena. Si tengo algún ratillo, le iremos dando poco a poco y veremos las diferencias. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, un buen juego. Si no lo habéis jugado, totalmente recomendable este Jet Raider. Jet buenos, nos vemos. ¡Adiós!